Y ahora aquí a continuación estamos viendo lo que sería el line up oficial de Electric Daisy Carnival 2017 en México Pero como están viendo ustedes dirán, pero que son estos jeroglíficos que tiene aquí Y es que como saben los de aquí, los de la página de Facebook oficial de Electric Daisy Carnival Lo pusieron en line up completo, pero está en un idioma raro que la verdad no sé si sea hebreo o no sé si existe la verdad Pero hubo gente muy lista que dijo, no, yo sé que esto significa algo, no solamente son letras escritas al azar Sino que descubrieron algo muy interesante, lo cual es lo siguiente como están viendo Este es un tipo calendario que dice, join us under the electric sky Que es una frase muy significativa del Electric Daisy Carnival ya que de hecho creo que es su lema, su slogan, algo así Y bueno aquí como ven aparecen las letras del abecedario y cada símbolo significa una letra Y hubo gente que pues ya lo descifró y a continuación se los voy a mostrar el line up totalmente traducido Y aquí tenemos el line up completo de lo que es el Electric Daisy Carnival 2017 Ya que como vieron, horas después de que sacaran la primera imagen que les mostré al principio Cuando estaba con los jeroglíficos, como a las 2 o 3 horas pues subieron esta foto ya con los DJs Con el line up completo, pero ya en español se le entiende bien Y bueno como están viendo pues van a venir unos cuantos DJs de gama internacional Los cuales ahorita les voy a presentar a los más relevantes a continuación ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y hasta aquí el video de hoy chicos, ya sabes que si te ha gustado puedes regalarme tu me gusta y tu suscripción Los cuales no te cuestan absolutamente nada También puedes seguirme en mis redes sociales las cuales están aquí abajo en la descripción Ya sabes, yo soy Guarres Barral y hasta mañana ¡Chau chau!